Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Academia Buenfil. El día de hoy vamos a analizar un super yo. Vamos a analizar toda la secuencia de inicio hasta llegar al super yo. Aclaro que esta clase no va a ser a profundidad, sino que va a ser un poco por encimita. Sin embargo, espero que toda la información vertida aquí les sea de gran utilidad. Si no, recuerden inscribirse al curso de Electrónica Básica desde cero, o mejor conocido popularmente como Curso Milagro, el cual estamos impartiendo en este momento los días domingo. Y estamos buscando gente para abrir el curso los días lunes a viernes en el horario nocturno, más o menos 9 de la noche. Entonces, sin más por el momento, vamos a iniciar con el análisis de esta placa Gigabyte. GA-78-LMT-2-S2-PT ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver cuánto tiempo nos dura este análisis sencillo. Bueno, para empezar, vamos a empezar. Este es nuestro super yo. En este tipo de placas de escritorio, este integrado se llama super yo. Y se encarga de realizar el control y encendido, apagado y algunas otras cosas más de nuestra tarjeta madre. Si este integrado no funciona, es muy probable que nuestro equipo ni siquiera encienda. Por lo cual, este integrado es super, pero super necesario y esencial. Miren, aquí les voy a mostrar en la placa físicamente, cómo se ve el super yo. Ahí están viendo el super yo, es un IT-8728F. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí está el diagrama. Ahí pueden ir viendo cómo se ve. Entonces, vamos a empezar con el análisis desde cero. Aquí entran los estados del equipo, los estados ACPI, y todo empieza desde aquí, desde la batería. ¿Ok? Vamos a ver si aparece la batería aquí en el diagrama. Vamos a ubicarla. Ok, aquí está la batería. Perfecto. Aquí tenemos la batería, que es una CR2032, que proporciona 3 volts a este circuito, a través de esta resistencia. Y entra a este diodo doble de cátodo común, el Q4. Y de este circuito pasan dos cosas. Sale un voltaje llamado VBAT, y también sale un voltaje llamado RTC-VDD. Vamos por partes. ¿A dónde va este voltaje VBAT? ¿A dónde creen que vaya? Bueno, pues este voltaje VBAT va al Southbridge en primera instancia. Perdón, aquí hay un punto que aclarar. Este no es el voltaje VBAT. Este es el voltaje RTC-VDD. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar un diagrama, porque podemos cometer errores como el que acabo de cometer. El voltaje VBAT ingresa a la pata 100 de nuestro superyo. Pero, esta alimentación sirve para poder saber que el circuito RTC o el voltaje de alimentación de la batería está presente. Por lo que, en nuestro superyo, en la pata 100, debe de estar presente el voltaje de VBAT. ¿Ok? Bien. Regresamos a donde estábamos. Había mencionado que también va a RTC-VDD. Ok. ¿Hacia dónde va RTC-VDD? Bueno. Pues, en primera instancia, alimenta una parte del Southbridge. En este caso, esta placa tiene Southbridge, no tiene PCH. Entonces, alimenta al Southbridge. ¿Qué más hace este voltaje? O esta alimentación. Esta alimentación, ojo, estas son alimentaciones, aún no son señales. Aún no tenemos ninguna señal involucrada en este equipo. Hasta donde vamos analizando la secuencia. Este RTC-VDD es el que llega al Jumper del ClearCMOS. Ojo. Aquí, en el curso de electrónica básica desde cero, nivel uno, te explico por qué aquí no vas a resetear el BIOS. Aquí, ¿qué es lo que reseteas en realidad? Tenemos la falsa creencia de que es el BIOS. Pero déjame decirte que no reseteas el BIOS. Ok. Perfecto. Entonces, ya sabemos que ese voltaje RTC-VDD alimenta dos cosas. Alimenta tanto al Southbridge, como llega también hacia el punto de ClearCMOS. Ok. Bueno. De ahí esa alimentación ingresa a nuestro Southbridge y llegamos con un amigo bastante conocido por nosotros. que es este amigo X4, que es el cristal de cuarzo. En videos anteriores les mostré la oscilación con el osciloscopio del cristal de cuarzo de 32768. Si tú quieres saber por qué exactamente es esa frecuencia de 32768, no dejes de suscribirte al curso nivel uno. Del cual, de básico, únicamente tiene el nombre. Y por el precio que lo estamos dando, de verdad que no te vas a arrepentir de tomar el curso. Ok. Entonces, llega, alimenta al cristal y este cristal genera una oscilación de 32768. Esta frecuencia 32768 tiene una razón súper importante de ser. Bueno, buscamos hacia dónde va RTC-Install-In y RTC-Install-Out. ¿Ok? Se llama Install en inglés. Por eso es que generalmente vienen marcados como X. ¿Ok? Bueno. ¿A dónde creen ustedes que nos conduzca este RTC-Install-In y RTC-Install-Out? Hagan sus apuestas. Bueno. Pues ese RTC-Install-Out-Install-In nos conduce al South Bridge. El cual es alimentado por la señal, aquí ya tenemos nuestra primer señal, de 32768 Hz de onda sinusoidal. El cual alimenta a la sección RTC de nuestro South Bridge. ¿Ok? Bueno. Nuestro South Bridge sirve también para generar ciertos relojes que son fundamentales para el desarrollo de nuestra placa madre. ¿Ok? Voy a irme ahora a buscar las alimentaciones partiendo del conector ATX-24. ¿Ok? Bien. Vamos al conector ATX. Como ya les había mencionado también en videos anteriores, cuando nosotros energizamos nuestra fuente ATX, sin que nosotros encendamos nuestra placa, nos vamos a encontrar con un voltaje rotulado como 5BSV. Que este es un voltaje de 5V, que significa que este voltaje va a estar listo para el arranque de nuestra placa. La función de este voltaje es alimentar todo lo que tiene que estar alimentado a la hora de tener nuestra placa en estado S5 o Standby. ¿Ok? ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a analizar la línea 5BSV de manera rápida, porque les recuerdo que ya lo hice de manera detallada en otro video. ¿Ok? Entonces, aquí alimenta, alimenta, alimenta por aquí. Y si tú quieres entender a qué se debe que esté esta resistencia, este transistor, qué significa, te vuelvo a decir, inscríbete a nuestro curso. Ok. Ah, ok. Bien. Aquí empieza el primer juego lógico de esta alimentación, que origina otro voltaje. Ok. Este es un MOSFET canal P. Si tú no sabes cómo funciona un canal P, te espero en el curso. Estos son 5V de Standby. Aquí tiene una compuerta, este MOSFET. Este MOSFET se activa y nos genera 5V dual. Por lo tanto, de esta alimentación, 5V Standby, se generan los 5V dual. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra alimentación se genera de 5V Standby? Por supuesto. En esta placa se genera 3V dual y O. Que estos 3V, ¿a quién creen ustedes que están alimentando? Ok. Tomemos en cuenta que ya se generó 5V dual y 3V dual, guión bajo y out. Ok. Perfecto. Hasta ahí, todo bien. Ahora vamos a analizar la línea de 5V dual. Vamos a ver a quién alimenta y para qué. Ok. Llegamos rapidísimo a nuestro siguiente punto. Estos 5V dual pasan a través de este LDO y generan el voltaje de 3V dual. Ok. Por lo tanto, si no tenemos 3V dual, el responsable podría ser 5V dual. Ok. Voy rápido en esta parte porque toda esta parte ya se las di en un video anterior. Ok. Solo quiero recapitular. Perfecto. 5V dual no son de gran utilidad. Solo generan 3V dual. Vamos a analizar 3V dual. Vamos a ver qué sorpresas nos encontramos. Ok. 3V dual, 3V dual, 3V dual. Ok. Aquí tenemos un punto bien interesante. Estos 3V dual alimentan a otro LDO. Ok. Este LDO alimenta a quien creen ustedes. Entonces, esta línea se vuelve BCC 12-dual. Perfecto. ¿A quién alimentan? Hagan sus apuestas. Bueno, pues alimentan al South Bridge. Esa es la alimentación que se genera para alimentar, valga la redundancia, al South Bridge. Ok. Recuerden, esta placa no es de arquitectura PCH. Es de arquitectura Puente Norte-Puente Sur. Ok. Entonces, ahí ya vimos que los 3V dual, o más bien, desde los 5V dual hasta los 3V dual, hasta los BCC 1.2 dual, se van generando a través de LDOs. Ok. Bueno. Entonces, regresamos a 3V dual. Perdón, es BCC 12-dual. Recordemos que el fabricante le puede poner a cada línea de estas que estamos tratando, la nomenclatura que a él mejor le parezca. ¿Sí? Le puede poner el nombre que él desee ponerle. No hay un estándar en cuanto a la nomenclatura de este tipo de líneas. Sin embargo, ciertos fabricantes mantienen más o menos su misma nomenclatura y algunos fabricantes también comparten en cierta manera la nomenclatura de las líneas. Ok. Entonces, nos habíamos quedado acá, 3V dual. Perfecto. Y estos... Ah, no, ese no es. Ok. 3V dual, 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 3V dual. Ok. Esos 3V dual alimentan al South Bridge. Perfecto. South Bridge, ok. Ah, aquí viene un punto que les había mencionado en el video anterior que vale la clase. Ok. Este conector es el PCI Express. Perfecto. Entonces, nuestro PCI Express del lado B y el pin 10 debe de tener los 3V dual. Este sería indicativo de que nuestro LDO de 5V dual a 3V dual está funcionando y que también el voltaje de 5V standby está realizando su trabajo en el nivel de potencia para poder tener 5V standby, 5V dual y posteriormente 3V dual. Ok. Continuamos con el análisis. Otro slot que últimamente ya está desapareciendo pero que al menos en esta placa está presente se llama PCI. Este slot PCI también va a tener presentes los 3V dual en el pin A14. Ok. Continuamos. Continuamos. Estos 3V dual también alimentan lo que es el conector de LAN o red. Alimentan al chip de Ethernet por lo tanto, si es lo que les comentaba la vez pasada, al alimentar el chip Ethernet, si este chip atero se daña, entonces nos va a calentar y probablemente no nos va a permitir el encendido de la placa ya que este chip está dañado. Ok. Esa es la razón por la cual se calienta un integrado de red aún sin encender el equipo. Bien. Ok. 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 Bien. Vamos a entrar en la materia de este video que es el super yo. Perfecto. Esta es la alimentación que alimenta al super yo. Ok. Los 3V dual in out se convierten a través de OR24 en IT-BCC-H. Ok. Si nos damos cuenta, no llegan más que de aquí al otro punto que acababa yo de ver por aquí. a un capacitor, a una resistencia, la cual al pasar a través de esa resistencia, la línea se renombra. Y entonces, esta línea se renombra a IT-BCC-H. Y como podemos ver, esta línea alimenta o energiza a nuestro super yo. En este caso, va a tener una alimentación de 3V stand-by en el pin 35. Ok. ¿Qué quiere decir con stand-by? Quiere decir que está presente, aún ha apagado el equipo, solo con conectar la fuente de alimentación. Perfecto. Va también a de aquí. Va a la pata 66 de nuestro circuito super yo. Va a... Aquí, a la pata 98. Va a unos capacitores. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Hemos llegado a donde quería empezar a analizar. Ok. Este super yo tiene 128 pines. Por lo tanto, ustedes entenderán que de pronto se empieza a complicar el análisis debido a que, obviamente, aquí hay 128 posibilidades que sucedan cosas. Cabe señalar que este super yo es un micro controlador. El cual está integrado digitalmente por una unidad aritmética lógica, por una memoria RAM, una memoria ROM, que es una memoria RAM, 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 una memoria RAM súper súper extenso ok cuando yo me topo con este integrado cuáles son las señales no lo voy a hacer en orden voy a nada más a mencionar qué es lo que debería de estar presente en cada punto voy a tratar de ser breve para poder ir dando la introducción a este tema ok perfecto aquí tenemos la pata 1 es it absc esa es una alimentación la cual tengo que ver aquí puedo ver esa alimentación no va a estar presente porque esta alimentación proviene de una fuente secundaria que entra a funcionar hasta que el equipo está trabajando correctamente ok bueno ese lcp bushy acknowledge sling y todo esto tiene que ver con el puerto paralelo si no me equivoco hasta aquí no tenemos ninguna señal que revisar por el momento al menos de primera instancia ok ok la primera primera alimentación que tenemos que verificar que se encuentre es este pin 35 que es it guión bajo veces h ok aquí quiero hacer una aclaración hay que ver qué versión de it 87 28 tienes en tu banco de trabajo porque déjame decirte que no todos los it 87 28 tienen la misma configuración de pines hay unos que por una letra que cambia cambia completamente tanto el factor de forma o sea el encapsulado del integrado como la nomenclatura o la el número con el que está marcado por decir por ponerte un ejemplo sólo es un ejemplo no quiere decir que así sea si tuviéramos un it 87 28 g el cual no existe pero es un ejemplo para que lo comprendamos habría que revisar si coincide con este it 87 28 f paréntesis gb ok bueno haciendo esa aclaración te sigo diciendo más o menos que es lo que es lo que habría que revisar de manera muy muy por encima ok bien hasta el momento no me topo con ninguna alimentación para revisar ok bueno llego al pin 67 este pin 67 dice picor y el voltaje que debemos de encontrar en ese pin son 1.8 volts si tú quieres entender a fondo este picor te recomiendo el curso básico de electrónica desde cero y por qué te lo recomiendo por qué ahí te explico de dónde viene cómo se genera y por qué tiene un valor de 1.8 volts en esta placa ok bueno este l reset habría que investigar quién lo da para poder saber si lo tenemos que analizar en este momento o lo podemos pasar por alto sin embargo en muchas veces los diagramas son difíciles de interpretar debido a que no este cómo se llama no conocemos algunas cosas y algunos detalles que nos pueden confundir en la interpretación de un diagrama ese reset lo da el southbridge generalmente ese 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 pin debería de tener 3 volts este l reset hashtag tiene una razón de ser este hashtag ok bueno aquí nos encontramos con muchos con varios de los pines de la interfaz lpc la interfaz lpc es la que se encarga de comunicar el super yo con el southbridge o el pch o el fch o el fch en las arquitecturas de equipo de computo ok este pin g a 20 déjame decirte que se encarga de hacer una es un bit que se genera para que el procesador es una herencia de la arquitectura 3 x 86 de intel este este bit se genera para informarle al procesador que la manera de contar una secuencia de bits es más allá del si no mal recuerdo un kilobyte de memoria esto lo vamos a estudiar más a fondo en alguna clase posterior ok ok bueno hasta aquí ya voy en el pin 95 y no hay mucho que revisar bueno llegamos a el pin 98 y te guión bajo bc ch ahí debemos de tener 3.3 volts que son los que provienen después de pasar por este ldo que nos convierte los 5 volts de standby a 3 volts dual guión bajo y o y después de pasar a través de o r 24 la línea se renombra a it bc ch ok bien este case open generalmente en la arquitectura de equipos que no son de marca llámese hp llámese el lenovo llámese del generalmente no está conectado por este porque este case open es para poder tener un sistema de seguridad que si el equipo no está cerrado el equipo no funciona es una especie de seguridad que nosotros le podemos agregar a nuestro equipo y sobre todo los equipos de marca son los que traen ese switch de puerta de gabinete ok aquí nos topamos con una vieja conocida que es vivat ok se acuerdan ese voltaje vivat debe de corresponder más o menos al voltaje de la batería cr2032 ok bueno vamos a hacer una ampliación de esta imagen porque en esta parte del integrado se concentra casi todo el control de la placa ok esta señal es live guión bajo s3 es la señal es la señal la cual si se encarga de recibir el super yo en este caso de nuestro southbridge en arquitectura pch del pch y en arquitectura fch del fch y en arquitectura soc del soc ok ok entonces a aclaración o nota aclaratoria esto va a suceder en el 90% de los casos o quizás 95 pero hay un 5% en el que esta señal ese slip s3 la genera otro integrado independiente e incluso en arquitecturas nuevas ya no van ni al soc ni al pch sino que van directamente al procesador pero eso lo trataremos en otros en otros videos ok ps out que es esta linea ps out pues basicamente es una linea que ahorita vamos a ver a donde nos esta llevando este ps out es una comunicación que tenemos con nuestro southbridge ok bien seguimos en el analisis aquí podemos ver que hay una tierra y aquí llegamos a un punto interesante power button switch esta es una señal de entrada para el super yo la cual se encarga de verificar cuando nosotros pulsamos el botón de encendido de nuestra tarjeta madre este basicamente es quien va a decir enciéndete y va a empezar la secuencia de encendido dentro del super yo después de oprimir el botón de encendido ok bueno atx-ps ohm es una linea que viene del pin 16 de nuestra fuente y basicamente es power supply o power supply on o sea encendido de fuente de poder esta señal esta señal nos la regresa la fuente de poder a ver vamos a analizarlo vamos a detenernos un momento ahí ok ps on atx-ps on ok bien básicamente viene directa de ese hacia la fuente de alimentación ojo en muchos diagramas vamos a encontrar errores en estas flechas de entrada salida aquí si lo podemos ver nos lo está marcando como un pin de entrada cuando no es un pin de entrada este pin es de salida del super yo y nos indica que el la fuente que nosotros el super yo está encendiendo la fuente de poder al momento de que este pin de estar en nivel lógico alto cae a un nivel lógico bajo la fuente de poder enciende sus fuentes secundarias los cuales son 3.3 5 12 menos 5 y menos 12 ok entonces estas este 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 pin es súper importantísimo que haya una variación al momento de nosotros pulsar el botón de encendido ok aquí tenemos slip s 5 este también es una comunicación que viene de nuestro pch fch soc ok después de energizar la placa y después de que nosotros pulsamos el botón de encendido esta señal tiene que controlarse de acuerdo a el estándar que tenga para subir o bajar de nivel lógico aquí nos encontramos con una señal super importante resum reset esta señal para que nos sirve esta señal es un reset que le da el s a nuestro fch pch soul bridge soc y en arquitectura nueva ya no va o ya no pasa por ninguno estos componentes sino que va directo al procesador entonces esta señal es importantísimo tenerla presente sin embargo aquí entra un factor muy importante todo depende de la arquitectura de tu equipo del análisis que tú tengas que hacer del diagrama de la información técnica para saber si esta señal va a estar presente al momento si de solo energizar la placa y tenerla en estado s 5 o si esta señal única y exclusivamente aparece después de oprimir el botón de encendido pueden ser cualquiera de estas posibilidades por lo tanto tenemos que ser bien claros en el análisis tenemos que aprender a descifrar o al leer este esquemático que muchos me dicen es que cuando yo entré al curso lo único que yo veía eran liñitas ahora ya entiendo como tengo que ir interpretando el diagrama entonces pues te invito a que te inscribas al curso básico de electrónica desde cero para que tú también puedas interpretar el diagrama de manera correcta si tú llegaste hasta aquí y me has entendido todo lo que te he dicho te felicito quiere decir que tienes un buen nivel en electrónica y probablemente lo que necesites ya sea el nivel 2 de el curso que nosotros proporcionamos bueno aquí tenemos en el pin 2 otra alimentación ITABCC la cual me parece que ya te mencioné pero si no lo he hecho te vuelvo a reafirmar esta alimentación no va a estar presente hasta que PSOM cumpla su función de encender la placa y entonces va a ir a energizar ITABCC ok espero que hasta este momento no tengas dudas si tienes dudas te voy a dejar mi otro canal de YouTube el cual es Soporte Técnico Buenfil te voy a dejar mi grupo de Telegram para que te puedas ingresar y ahí nos puedas hacer consultas más directas y te voy a pedir que si tú estás interesado en adquirir el curso básico de electrónica desde cero ya popularmente llamado curso milagro ingreses también a ese grupo de Telegram para que podamos estar en contacto y te podamos agregar a todos los grupos del curso recuerda que en este momento el curso lo estamos dando los domingos a las 12 del día mediante la plataforma Meet y la verdad es que por lo que vas a pagar no te vas a arrepentir y te digo que en la primera placa que tú repares el costo del curso se va a pagar la otra invitación es que vamos a iniciar desde cero el día 17 vamos a iniciar con el curso desde cero entonces espero contar con tu participación y espero poderte ver y poderte enseñar o porque no poder reafirmar tus conocimientos y déjame decirte algo también tú me vas a poder enseñar a mí aunque tú no lo creas los alumnos que iniciaron conmigo el primer día de clases yo les dije chicos yo les voy a enseñar pero que creen va a llegar un momento en que ustedes me van a enseñar y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan mi objetivo no es ganar dinero sino que ustedes aprendan y al día de hoy ya se empieza a cumplir ese objetivo por lo cual me siento muy muy orgulloso y me da mucho gusto que los chicos que iniciaron el curso hoy estén ya siendo eh vanguardia en algunos grupos y en algunos lugares de del mundo porque este curso no es sólo para gente de mi país sino para todo el mundo y gracias a Dios hay alumnos de muchos muchos países no sólo de uno entonces pues ahora sí que les hago la extensa invitación para que se sumen a nuestro curso para que se suscriban a este canal Academia Buenfil para que se suscriban al otro canal llamado Soporte Técnico Buenfil para que nos sigan en Telegram en Instagram como Soporte Técnico Buenfil en Facebook nos pueden agregar al grupo Academia Buenfil y estén pendientes porque vienen sorpresas para todos ustedes entonces esténse pendientes de nuestras redes sociales de nuestro grupo principalmente de Telegram de los amigos que estén en en el grupo de Telegram en el canal de YouTube y sobre todo a los que estén en el curso bueno sin más por el momento me tengo que despedir recuerda esto es un análisis muy muy por encimita no es un análisis a detalle sin embargo no dejes de seguir el canal porque vamos a seguir profundizando en el análisis de las tarjetas madres y todo lo que involucra la reparación de ellas sin más por el momento me despido te voy a pedir un favor si llegaste hasta este momento del video déjamelo saber en los comentarios vamos a empezar a generar una dinámica para los usuarios que lleguen hasta este punto sin más por el momento te pido me regales tu like me regales tu suscripción a mi canal y me dejes tu comentario diciéndome sabes que Arturo llegué hasta el final de tu video y aquí te dejo el comentario para que sepas que si lo vi completo bueno sin más por el momento ahora sí me despido mi nombre es Arturo sin más eh nos vemos hasta el próximo video que vamos a detallar algunas otras cosas así que no dejes de seguirnos entonces hasta la próxima saludos